Banda, si no comen picoso, no las prueben, en serio. ¿Qué onda banda? Pues otra vez vamos a dar otra recomendación. Este día vamos a presentarles unas alitas bien famosas en Guajuapan. Son las alitas de Garis o Garis Wins. Algo peculiar, no solo están buenas, están ricas, ¿verdad? No solo eso, sino que son las alitas más picosas de Guajuapan. Yo creo que de toda esta zona por acá, ¿no? Pican a un nivel muy canijo. Yo como muy picoso, muy picoso banda. Yo como habanero y aguanto. Pero tiene unas alitas que se llaman muerte lenta y unas que se llaman escorpión que asumechan. Mis respetos para los que se las comen. Muy poca gente las aguanta. O sea, yo me como muerte lenta unas dos o tres alitas y se me empiezan a entomir la boca. Entonces ahorita vamos a presentarles el lugar porque, bueno, estas son como para la gente que es media extrema, ¿no? Pero tiene alitas de todo tipo, muy ricas. Y vamos a ir a pedir unas alitas para probarlas. Yo creo, banda, que después vamos a hacer un reto de alitas y buscar a gente que coma picoso y a ver quién come más picoso, banda. Pues vean por dónde vamos. Es Garis Wins. Y, bandita, espero que disfruten el video. ¡Gracias! 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 Pues ya estamos acá enfrente de Garis. Es acá arribita del ADO. Ahí están ya las alitas de Garis. Y, pues, como vemos, es aquí en Nuyo. Adelantito del ADO. Justo adelantito. Estaba en otra ubicación apenas se cambió. Vamos a ver qué trae. Sal, banda, pues ya estamos aquí en Garis. Vamos a pedir unas alitas de habanero. Y vamos a pedir unas muerte lenta, a ver qué tal. A ver si aguanta la banda. Está muy bonito. Ustedes pueden venir. Y manejan un horario de 5 y media de la tarde a 11 de la noche. Ya saben, sus pedidos tienen servicio a domicilio. Recuerden, ahorita es Garis. Vamos a estar dejando los teléfonos. Y, bandita, sin temor a decir, son las salas más picosas que puede haber aquí en Ojoacán. Sobre todo muy buenas. Y también el mejor aderezo. Sin duda, aquí lo voy a encontrar. Vamos a pedir las alitas. Venga, venga. Hola, gracias. Hola, buenas, ¿cómo tienes? Este, ¿qué tipo de alitas tienes? Sí, mira. Tengo la salida de 10 pizzas y la de 15 pizzas. Están 99 y 139. Y tengo más de 20 sabores. Mira, si puede ver el tomómetro. Cuando están menos picosas, hasta más picosas. ¿Arriba de la sabanero, ¿cuáles están? Está en su coro peor y muerto de esta, que son las mismas picosas. Y ya de ahí también está la de 11. Quiero una esquemática. Quiero una orden de 10 de habanero. ¿10 de habanero? Una de 15. ¿Se come su cosa? No. Sí, nada. Búfale, usted, ¿verdad? Sí, es que hay una de 15 de búfalo. Ok, completa, tú puedes variar el chico. Y no sé si tienes la de 15, puede ser tu sabores. Mira, échame 5 de esas de 10, échame 5 de habanero y 5 de muerto de esta, ¿verdad? Ok. ¿O cuál es la que pica más, 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 más? O sí, que más. ¿Cuál es la que pica más? Échame, ¿cuánto es mejor? 5 de manero y 5 de escorpión, ¿verdad? Ok. Vamos a probar, maldita, las que pican más. Yo no he probado las escorpión, yo he probado muerte lenta, solo me he comido 3. Vamos a ver qué tal están las escorpión, maldita. Vamos a hacer el reto de las alitas más picosas, a ver quién aguanta más. ¿Y las de 15? ¿Cómo vas a las todas? Sí, esas sí, todas, búfalo. Recuerden, maldita, hay una de 10 para que ustedes pueden comer acá. Perfecto, ya saben, maldita. Ahorita vamos a echar un ojito para que vean cómo se preparan. Miren, maldita, hay nada más para qué. No se les vaya a hacer agua a la boca. Hay nada más. Así es la presentación de las alitas. Mejor adrezo de Guajua para maldita, me cae. Ni el de Macartes, está así, me cae. Miren, maldita, hay nada más para que les saboreen. Así quedan, esta es la presentación de las alitas. Estas son de búfalo, estas no pican tanto. Son para el Carlos FH y el Andro que no aguantan. Y estas son escorpión de habanero banda. Estas son las más picosas. Yo como habanero, vamos a probar las escorpión. Estas son las búfalo. Es para la banda que come ahí leve y picante. Pero miren, maldita, voy nada más para que se les antoje tantito. Y maldita, les recuerdo que estamos buscando un valiente para el reto de las alitas. Ya tenemos dos. Quien quiere aventarse a ver quién aguanta comer las escorpión. Si ustedes les late, pues echenos un mensaje a la página y vamos a formar parte de este reto. Vamos a ver a qué más invitamos. Una buena sorpresa por ahí, banda. Estamos con Alitas Cigares. Sale, bandita, pues ya tenemos nuestras alitas. Muchas gracias, Brenda, por la atención. Y pues recuerden, bandita, aquí nos espera a Brenda para atenderlos en Garis Wins, banda. Vamos a ver qué tal salen las alitas, ¿vale, banda? Ahí estamos. Saludos, Brenda, para ti que producciones. Sí, estamos en la calle New York, número 65, arribita del ADO, pasando unas... a media cuadra nada más, antes de llegar a la siguiente cuadra, que es campillo. Y luego, luego, del lado derecho se ve el entrero de Garis Wins. ¡Sí! ¡Órale! ¡Sale! ¡Sale, bandita! Pues ya llevamos las alitas a la casa. Compramos habanero, compramos escorpión, y compramos muchas búfalos para todos los que no comen picosos, de tipo producciones, ¿verdad? Entre ellos, Carlos EGH, Chenifa y Andrés. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale, bandita. Y recuerden, estamos buscando un valiente, un valiente para el reto de las alitas. Garis Wins son las alitas más picosas de Guajuapan. Y no nada más de Guajuapan, yo creo que toda la mezcla pican, pero saben rico. Dijeron en ese comercial, ¿no? Pican rico. Pues, bandita, les dejamos ahorita ver cómo está la reacción con las alitas Scorpion que no hemos probado. Y se las recomendamos. Aquí les dejamos la ubicación, les dejamos la dirección y el teléfono. Tiene el servicio a domicilio totalmente gratis. Y 100% recomendados por Tico Producciones. Les vuelvo a recordar, yo soy cliente de las alitas Garis Wins desde hace mucho tiempo. He probado muchas alitas. Incluso más adelante igual hacemos una comparación de las alitas de Guajuapan. Pero yo soy cliente de Garis porque me gusta, porque sabe bueno y porque pican bien machín. Y ahí estamos. Sale, bandita. Pues, miren nada más. Estas son las alitas. Estas son las que pican, pero con ganas. Entonces, bandita, recuerden, ahí vamos a dejar los datos de Garis Wins, servicio a domicilio. Y súper recomendado. Sin duda, este es el mejor aderezo que hay en Guajuapan. Ahí sí nadie me lo niega. Estamos, banda, ya saben, recomendaciones de Tico Producciones. Estas bandas son las Scorpion y son las alitas más picosas que ven de Garis. Vamos a ver. Yo como picoso, nomás he comido la sabanera, pero... Están buenas bandas. Están buenas. Epic Amachine. 100% recomendadas. Bandas, si no comen picoso, no las prueben. En serio. ¡Gracias!